Bienvenido, bienvenido. Lista de casas de corrupción. Para dormir o para no dormir. Caso 3. Partido. Convergencia democrática de Cataluña. Lugar. Cataluña. Costes. 1.800 millones. Caso Apunt. Partido. Organización. Empresas públicas. Lugar. Comunidad Valencia. Costes. No se sabe. Caso Abogados Melilla. Partido Popular. Lugar. Melilla. Costes. 1.114.510. Caso Aceinsa. Partido Popular. Lugar. Castilla y León. Costes. 300.000. Caso Aceinsa. 2. Partido PP. Lugar. Castilla y León. Costes. 700.000. Caso Aceinsa. Partido PSOE. Lugar. Andalucía. Costes. 500.000. Caso Aquamet. Partido PP. Lugar. Comunidad Valenciana. Costes. 20 millones. Caso ADIF AVE. La Saber. Organización. Empresas. Lugar. Nacional. Costes. 133 millones. Caso ADIF AVE. Murcia. Partido. No. Organización. Empresas. Lugar. Dejente Murcia. Costes. 25 millones. Candolч巻. Catalones. Caso Atixa. Organización. No. Partido. Com Oakland. Lugares de prácticas de Calumni, Lugar, Cataluña, Coste, 120.000, 31. Caso, Airocas, Partido Popular, Lugar, Comunidad Valenciana, Coste, 3.700.000, Caso, Airolíneas Argentinas, Organización Empresas, Lugar Nacional, Coste, 99.049.520, Caso, Aixpa, Populares, Galicia, 600.000, Caso, Aguas de Calpe, Partido, Populares, Lugar, Comunidad Valenciana, Coste, 1.000.73.216, Caso, Ahora Madrid, Ahora Madrid, Lugar, Comunidad Valenciana, de Madrid, 50.000. Caso, Alhama, de Granada, Pepe, Andalucía, Coste, no se sabe, Caso, Alhama, Caso, Audioguías, Pepe, Andalucía, 7.000.000, Caso, Alhama, Pepe, Andalucía, no se sabe, Caso, Ayer, Pepe, Asturias, Caso, 180.000. Caso, Almenas, Pepe, Asturias, Castilla-La Mancha, N.A. Caso, Alonso de León, Tesoe, Galicia, N.A. Caso, Alonso Tegui, E.A.X. PNV, País Vasco, 4.100.000. Caso, Amat, Populares, Andalucía, no se sabe, Caso, Ambulancias, Pepe, Comunidad de Madrid, no se sabe, Caso, Amnistía Fiscal, Pepe, Comunidad de Madrid, 38.809.000.000. Caso, Ampuelo, Pepe, Comunidad de Madrid, 105.012. Caso, Anacago, Pepe, Castilla y León, no se sabe, Caso, Antrax, Pepe, Baleares, 700.000. 40.000. Caso, Aneri, Empresas, Comunidad de Madrid, 15.000.000. Caso, Antonio Rodríguez, PSC, Cataluña, no se sabe, Caso, Aplauso, Partido Popular, Lugar, Comunidad Valenciana, Coste, N, Barra A. Caso, Acuawes, USPC, USPC, Asturias, no se sabe, Caso, Arcos, PSOE, Andalucía, no se sabe, Caso, Arena, Pepe, Galicia, no se sabe, Caso, Arona, CC, Colisión Canaria, Canarias, 290.435. Caso, Arquitecto, Pepe, Melilla, no se sabe, Caso, Arroyo, encomienda, Pepe, Castilla y León, no se sabe, Caso, Asesores, PSOE, Andalucía, 206.834. Caso, Asesores, PP, Comunidad Valenciana, 1.700.000. Caso, Astapa, PSOE, Andalucía, 73.000. Caso, Astarte, PSOE, Andalucía, no se sabe, Caso, Ático, Estupona, PP, Comunidad de Madrid, no se sabe, Caso, Atlante, CC, Colisión Canaria, Canarias, no se sabe, Caso, Auditorio, Paterna, PP, Comunidad Valenciana, 529.506. Caso, Auditorio, PP, Presidente Murcia, 6.000.000. Caso, AVE, Tesoro Nacional, 6.000.000. Caso, Avia, Alsa, Populares, Comunidad Valenciana, 1.100.000. Caso, Avión Privado, Empresas, Comunidad de Madrid, 1.014.000. Caso, Avión Privado, Empresas, Comunidad de Madrid, 1.014.000. Caso, P, A, Andalucía, 7.665.734. Caso, Azur, PP, Comunidad de Madrid, 4.000.000. Caso, Avia, Competitiva, Empresas, Andalucía, 27.000.000. Caso, Ajo, Guadalquivir, PSOE, Andalucía, 210.393. Caso, Balenciano, PNV, País Vasco, 10.200.000. Caso, Baltar, PP, Paralgal, Inicio, 697.000. Caso, Banco, Vox, Canarias, 877.120. Caso, Banca Catalana, FIU, Cataluña, 10.000.000. Caso, Banesto, Banco, Comunidad de Madrid, 2.704.000.000. Caso, Banquia, Salvia, Bolsa, Banco Nacional, no se sabe. Caso, Bantierra, Cajas de Ahorros, Aragón, no se sabe. Caso, Bárcenas, EPE, Comunidad de Madrid, 56.000.000. Caso, Barraca, PP, Región de Murcia, no se sabe. Caso, Barreiros, PP, Galicia, no se sabe. Caso, BP, Sembéis, Empresas Nacional, 35.000.000. Caso, Ber, Gondal, PP, Galicia, no se sabe. Caso, Banaje, Ver, PP, Comunidad de Madrid, 100.000. Caso, Beniferri, PSOL, Comunidad Valenciana, 2.200. Caso, Biblioteca, PP, Región de Murcia, 300.000. Caso, Videy, PNU, Paísos Vascos, 30.700.000. Caso, Bitácora, UM, Unión Mallorquina, Baleares, 37.710. Caso, Pitel, PP, Baleares, 700.000. Caso, Bolsos, PP, Comunidad de Madrid, 370. Caso, Bonsai, PP, Baleares, 568.000. Caso, Bonsosec, PP, Baleares, 9.586.000. 143. Caso, Boreas, PDCAT, Cataluña, no se sabe. Caso, Caso, Baragas, Gate, Populares, Canarias, no se sabe. Caso, Brokerbald, Empresos, Baleares, 2.200.000. Caso, Brugal, PP, Comunidad de Madrid, 813.000. Millones, 300.000. Caso, Bruguer, PP, Comunidad Valenciana, no se sabe. Caso, Caballo de Troya, PP, Galicia, un millón. 2.200.000. No, 1.200.000. Caso, Cabanes, PP, Comunidad Valenciana. 2.200.000. Caso, Caja, Murcia. Cajas de ahorros, Regime Murcia. Regime Murcia. 2.200.000. Caso, Caja, Navarro. UPN, Navarro, no se sabe. Caso, Calderas, PP, Galicia, no se sabe. Caso, CAM, PP, Comunidad Valenciana, no se sabe. Caso, Caribe, Cajas de ahorros, Comunidad Valenciana, 28.000. Caso, Cámara de Propiedad. IU, Izquierda Unida, Paísos, País Vasco. 2.200.000. Caso, Camelot, PP, Regime Murcia. 3.200.000. Caso, Camisetas, Gil, Andalucía. 2.750.000. Caso, Campeón, PP, Galicia, 2.900.000. No, 2.900.000. Caso, Campos de Justicia, PP, Comunidad de Madrid. 96.700.000. Caso, Canto Menje. Canto Menje. U, M, Unión. Mañequines, Valdears. 12.000.000. Caso, Canillas, Albayro, PP, Andalucía, no se sabe. Caso, Carioca, PP, Galicia, no se sabe. Caso, Carlos Abra, PP, Comunidad Valenciana. 9.667.000. Caso, Carmelitas, PP, Comunidad de Valenciana. 49.000. Caso, Carreteras, CC, Canarias. 2.000.000. Caso, Cartel del Fuego, PP, Comunidad de Valenciana. 100.000.000. Caso, Caso, Casa de Rocío, de Lucía. P, A, Andalucía. 446.098. Caso, Casa de la Reina, PP, La Rioja. 2.000. Caso, Casinos, si un Cataluña no se sabe. Caso, Casos, PP, Comunidad de Madrid. 1.700.000.000. Caso, Cataluña, Caixa, Banco, Cataluña. 720.000.000. Caso, Catis, PP, Canarias, no se sabe. Caso, Cazorla, Ciudadanos, Andalucía. 2.190. Caso, CCM, Cajas de Ahorros, Castilla, La Mancha, no se sabe. Caso, C, D, E, I, B, PP, Valiares. 5.000.000. Caso, C, Cervial, Empresas, Comunidad Valenciana. 1.000.000. 1.800.000. 1.000.000. Caso, Ceibán, PP, Galicia. 400.000. Caso, Zendan, PP, Galicia. Caso, Centeno, PP, Castilla y León. 1.5400.000. 1.7504.000. Caso, Cerv, Pesos, Castilla y León. 2.270.000. 2.79.000. 71.000. Caso, Sucron, PP, Melilla, no se sabe. Caso, C, C, Pesos, Andalucía. 1.500.000. Caso Cien Pozuelos, Comunidad de Madrid, 917.500. Caso Cintur, Pepe Baleares, 500.000. Caso Plexiglas, Pepe Comunidad de Madrid, 17.410. Caso Clotilde, Siu, Cataluña, 133.774. Caso Colmenar Viejo, Pepe Comunidad de Madrid, 917.000. Caso Colmenar Viejo, Pepe Castellón, 670.000. Caso Concursos a la empresa cancional, 198.000. Caso Conde Robo, Pepe Baleares, 200.000. No, 291.000. Caso Confederación, Empresarios, Galicia, Empresas, Galicia, 6.300.000. Caso Contenedores, PSOE, Andalucía, 175.000. Caso Contratos, Granada, PSOE, Andalucía, no se sabe. Caso Contratos, Mallorca, Mes, Baleares, 25.000. Caso Contratos, Marbella, Pepe Andalucía, 300.000. Caso Cooperación, Pieza 1, Pepe Comunidad de Madrid, 1.700.000. Caso Cooperación, Pieza 4, Empresas, Comunidad de Madrid, 1.700.000. Caso Coopera, 5.000. Excederá lo mismo. Caso Cooperación, Pieza 2, 3.000. Pepe Comunidad de Madrid, 5.000. 6.000. 5.000. 9.000. Caso Coristán, Coopera, Pepe Galicia, 1.700.000. Caso Corredor, Empresas, Canales, 4.000.000. 3.500.000. Caso Coopera, Pepe Andalucía, no se sabe. Caso C.S. Espartina, Ciudadanos, Andalucía, no se sabe. Caso Ciudadanos, Logro, PSOE, 8.666. Caso Cuadro y Caso, Empresas, Comunidad de Madrid, no se sabe. Caso Corredor, PSOE, 9.000. Caso Cuevas y Consejo, Pepe Comunidad de Madrid, 30.000. Caso Cursal, que vale la razón, no se sabe. Caso Cursos Formación, Ángel Ojeda, PSOE, 9.000. 10.399.000. 7.32. 2. 89. Caso Cursos Formación, C.S. Paso Andalucía, 10.000. 192. 859. Caso Cursos Formación, C.S. Paso Cursos Formación, C.S. Paso Andalucía, 10.000. Caso Cursos Formación, C.S. Paso C.S. Paso C.S. Paso C.S. Paso C.S. Caso Cursos Formación, C.S. Paso C.S. Paso C.S. Paso C.S. Paso C.S. La solución es la solución de las copes de la vacina. 730 mil. Casas de mitad de un borde. Pepe. Castilla y la ciudad. Casas de construcción. Casas de castilla y la ciudad. Casas de la ciudad. Pepe, vale. 8... 108... No. 283... No. 288 mil. 513. Caso de los avales de suelo. ¡Ah! 73 millones. 352 mil. Caso de los espías. Pepe, convenio de Madrid. No se sabe. Caso de exanatos. Pepe, vale. 50 mil. Caso de... Fex. Empresas públicas. Nacional. No se sabe. Caso de Fex. Anbola. Empresas públicas nacional. 41... Millones. Caso de Fex. Camerún. Empresas públicas nacional. No se sabe. Caso de Fex. Exanatos. Empresas públicas nacional. 5 millones. 900 mil. Caso de vino. Empresas. Casas de ganas. 54... Millones. Caso de... Quien. PNV. Hay más. Caso de 25 mil. Caso de fuertes. Crepe, bien. De el pequeño y zero Dona. Caso de P Pura deo. Corrior de Черna. No se. Caso de Pura deodoro. Caso de la Torre RP, Comunidad de Madrid, no se sabe. Caso de la Torre RP, Comunidad de Madrid, no se sabe. Caso de la Torre RP, Comunidad de Madrid, no se sabe. Caso de la Torre RP, Comunidad de Madrid, no se sabe. Caso de la Torre RP, Comunidad de Madrid, no se sabe. Caso de la Torre RP, Comunidad de Madrid, no se sabe. Caso de la Torre RP, Comunidad de Madrid, no se sabe. Caso de la Torre RP, Comunidad de Madrid, no se sabe. Caso de la Torre RP, Comunidad de Madrid, no se sabe. Caso de la Torre RP, Comunidad de Madrid, no se sabe. Caso Epsilon, un euro, ahí os pasa. 50 millones. Peso Andalucía, no salve. Ah, Caso Ere. Caso Ere a Novo. Peso Andalucía, 5.350.000. 212,1. Caso Ere a Cipco. Peso Andalucía, 3 millones. 200.000. Caso Ere a Aglomerados Morey. Peso Andalucía, 4.350.000. Caso Ere a Cipco. Peso Andalucía, 2.520.000. Caso Ere a Aglomerados Morey. Ayuntamiento, San Nicolás. Peso Andalucía, 831.463. Caso Ere a Inforbre. Peso Andalucía, 4.350.000. Peso Andalucía, 4.520.000. Caso Ere a Cipco. Peso Andalucía, 3.158.000. Caso Ere a Inforbre. Peso Andalucía, 21.000. Peso Andalucía, 670.000. Caso Ere a Cipco. Peso Andalucía, 34.000. 594.664. Caso Ere a Fundación San Teremo. Peso Andalucía, 1.192.000. Caso Ere a Cipco. Peso Andalucía, 709.000. Peso Andalucía, 22.000. Caso Ere a Cipco. Peso Andalucía, 1.400.000. Caso Ere a Amsar y Mayor. Peso Andalucía, 2.800.000. Caso Ere a Inforbre. Peso Andalucía, 22.000. 532.000. Caso Ere a Cipco. Peso Andalucía, 6.400.000. 585.775. Caso Ere a Cipco. Peso Andalucía, 584.000. Peso Andalucía, 486.000. Caso Ere a Intersur. Peso Andalucía, 301.730.000. Caso Ere a Macbua. Peso Andalucía, 4.960.000. Caso Ere a Matadero. Peso Andalucía, 2.500.000. Caso Ere a Cipco. Peso Andalucía, 8.000. Peso Andalucía, 3.500.000. Caso Ere a Península, del Alto. Peso Andalucía, 1.233.936. Caso Ere a Macbua. Peso Andalucía, 8.000. 1.800.000. Caso Ere a Macbua. Peso Andalucía, 680.000. Peso Andalucía, 680.000. 1.800.000. Caso Ere a Macbua. Peso Andalucía, 6.000.000. Peso Andalucía, 1.800.000. Caso Ere a Macbua. Caso Ere a Macbua. Peso Andalucía, 1.000.000. Peso Andalucía, 6.000.000. Peso Andalucía, 2.888.000. 1.500.000. Caso Ere a Macbua. Peso Andalucía, 7.000.000. 26.000. Caso Ere a Macbua. Color Peso Andalucía, 2.300.000. No, 2.200.000. Caso Ere a Macbua. Peso Andalucía, 60.000. Caso Ere a Macbua. Universidad de la Macbua. Peso Andalucía, 30.000. Caso Ere a Macbua. Yogures Andalucía, Peso Andalucía, 6.000. no, seis millones, seiscientos mil, casas, el día de PPP, comunidades de Andalucía, seiscientos mil, casas, el día de PPP, comunidades de Andalucía, casas, estación, autobuses, espeja, Andalucía, millón, seiscientos mil, seiscientos mil, casas, este de menino, populares, y en la vida, mil, un millón, seiscientos, mil, casas, facturas, ulas, vaino, peso, Andalucía, 24,549, casas, Fai Kahn, PPP, Canarias, nueve millones, casas, Fernández, de la Cueva, Castilla-La Mancha, caso, Feval, exceso, hermano, doscientos, dos mil, casas, Fidesa, peso, nacional, catorce, mil, millones, trescientos mil, casas, Fico, no, PPP, nacional, cuatro millones, trescientos mil, casas, FIC, peso, nacional, tres millones, seiscientos mil, casas, Lutador, Raíble, Salud, PPP, comunidades de Andalucía, veinticuatro millones, casas, Lutador, uniformes, PSOE, comunidades de Andalucía, doscientos mil, casas, Fondo, Scribí, y, peso, Andalucía, ciento ochenta mil, comisiones, casas, FOSEN, sindicatos, nacional, un milion, trescientos, son, de los mil, seiscientos, ocho, casas, FLAB, y, cohesas, empresas, castilla, un milion, cincocientos, cuatro mil, doscientos, trescientos, trescientos, casos, FLAB, DGGS, y, de los ingresos, 16400, casas, FLAB, DGGS, Aplausos, empresas, 77 millones, 1929, Casa segunda, tiene Cataluña. Víctor Rivalori. Sí, Cataluña. El 70 de Winnie. Casa segunda, tiene que ser. La asociación de la asociación de la asociación de la bici. De 50 millones. Casa segunda, tiene que ser. Cuatro millones. Tiene cuatro millones. Mil, tiene cuatro mil. No, cuatro. Casa segunda, tiene que ser. ¡Gracias! 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 ¡Carras un gran campo de una comunidad de Diana! ¡Centro nueve mil! ¡Carras un gran, tres! ¡Gracias! ¡Tres de ser libre! ¡Pesos de arzobias! 60.000 Casas, agruas, la laguna Pepe No ¿Cuál es el día de canada? Canada es 20.000 Casas, ¿cuál va a tener un poco de pepe? No lo sabe Casas, ¿quién es el resultado del día? ¿226? No ¿236? ¿236? ¿237? Casas, agruías, la red de uno Pepe, agruías 882.000 Casas, agruro de él Pepe, agruía 2 millones ¿no? 2 millones 1 millones 400.000 Casas, agruro de él Aragón, la vez es así Casas, agruro de él Aragón, la agruz, la repetición Pepe, agruía de agruz 0.000 Casas, agruro de él Pepe, agruz ola de él Casa 1, Caja B, E, C y Valeria, C. Comunidad de Valeria, D. Casa 1, C. Contatamos Valeria y A, C. Comunidad de Valeria, D. Casa 1, C. C. Comunidad de Valeria, D. Papeles para cenar, D. Casa 1, C. Primera época, D. Casa 1, C. Visita de Valeria, D. Casa 1, C. Tres niños, C. 1.500.000 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.